Batidos para engordar. Algunas personas tienen dificultades para ganar peso y no saben qué hacer para pesar más kilos. Determinadas afecciones y enfermedades pueden hacer que una persona pierda peso sin motivo aparente y no lo recupere a pesar de comer más de lo que necesita. Por otro lado, hay algunas personas de constitución delgada a las que les cuesta mucho engordar, al igual que ocurre a la inversa. Si no existe una enfermedad que provoque ese síntoma, la única manera de engordar es aportando al organismo más calorías de las que se consumen. Motivos por los que hay personas que no engordan. Muchas personas tienden a ganar peso cuando comen en exceso y siempre deben recurrir a dietas para evitar el sobrepeso, pero en cambio otras, por mucho que coman, les cuesta mucho ganar kilos y siempre están muy delgados. Aunque puede parecer algo fantástico, algunos viven esta circunstancia como algo desagradable que les produce mucha impotencia, ya que les gustaría pesar más. Uno de los motivos, y quizá el más importante, por el que muchas personas no consiguen subir de peso es por una cuestión de metabolismo. Entre el 60% y el 70% de nuestra función metabólica viene determinada por los genes, por ese motivo es tan difícil para muchos subir de peso. El metabolismo de estas personas funciona más rápidamente, quemando grasa con el mínimo esfuerzo. Esto provoca que por mucho que coman, les cueste subir de peso, ya que su organismo trabaja el doble de rápido que una persona que tiende al sobrepeso. Otro factor importante es que, a medida que la raza humana ha ido evolucionando, la necesidad de almacenar nutrientes y grasas se ha ido haciendo necesaria para la supervivencia, debido a la escasez de alimento en muchos periodos. Esto, que a nivel evolutivo ha sido resuelto, se ha vuelto innecesario en el estilo de vida occidental, ya que vivimos en una sociedad de excesos, entre ellos, el exceso de comida. Por eso, existen tantas personas que tienden al sobrepeso en el mundo occidental, pero, por el contrario, también hay individuos que no han desarrollado este cambio adaptativo por diversos factores y, por tanto, no tienen la facultad de disponer de reservas, quemándolos rápidamente. Por otro lado, la respuesta a por qué no engordo también puede encontrarse en las alteraciones hormonales. Algunas personas segregan unas hormonas que les sacían y les impiden seguir comiendo. Estas hormonas se producen en el momento en el que el cuerpo detecta que ya está lleno y, de ese modo, evita el consumo excesivo de comida, de cuyos efectos son víctimas muchas personas que sufren de sobrepeso y que no disponen de ese aviso hormonal. El estilo de vida también es muy decisivo a la hora de no engordar. Las personas muy activas, que realizan ejercicio físico y que son capaces de quemar por su actividad las calorías que consumen, no engordarán. Asimismo, el sedentarismo provoca el efecto contrario, haciendo que las personas que llevan este tipo de vida tiendan a engordar, ya que no consiguen quemar todas las calorías consumidas. Por último, algunas patologías como el hipertiroidismo, que acelera el metabolismo debido a un mal funcionamiento de la glándula tiroides, enfermedades como la anorexia nerviosa o la bulimia, el consumo de drogas estimulantes, trastornos mentales relacionados con la ansiedad o la depresión, o el cáncer pueden provocar bajadas de peso continuadas y sin motivo aparente. Si detectas que empiezas a bajar de peso repentinamente sin que hayas modificado tus hábitos, es importante que consultes con tu médico. Batido proteico de leche de avena. Las proteínas siempre son necesarias para el organismo, además de una buena dosis de calorías para subir de peso. Es importante, de todos modos, que la alimentación que consumamos sea natural y saludable, evitando la comida procesada y rica en grasas saturadas, aunque eso nos haga elevar nuestro peso rápidamente. Para elaborar este batido, necesitarás leche de avena, cacahuetes triturados, clara de huevo, una cucharada pequeña de azúcar moreno, una cucharada de canela o cacao en polvo. Mezcla todos los ingredientes en una batidora de vaso y sirve inmediatamente. Los cacahuetes, la clara de huevo, el cacao y la canela son muy nutritivos y calóricos. Batido de proteínas con almendras. Las proteínas son esenciales para ganar masa muscular y, por tanto, peso, aunque lo ideal es comer productos con proteínas y vitaminas preferentemente de origen vegetal. Es importante que si se desea subir de peso, se elijan las mejores combinaciones de alimentos de una forma sana y natural, como las vitaminas y las proteínas de alta calidad vegetales o animales como aves o pescado y no recurrir a productos ricos en grasas saturadas con conservantes y barra o colorantes. Para este batido, necesitarás una taza de leche, tres cucharadas de leche en polvo, cinco almendras, una cucharada de azúcar moreno, canela o chocolate en polvo. Bate todos los ingredientes en una batidora de vaso y recuerda que puedes realizar más cantidad de batido y guardarlo en la nevera para su consumo posterior. Batido de plátano, miel y avena. Si practicas deporte para aumentar tu musculatura y, así, subir de peso es importante que consumas alimentos que contengan potasio y magnesio, ya que son elementos que solemos perder con el sudor durante la práctica deportiva. Una forma saludable de equilibrarlos es comiendo plátanos, una de las frutas que más contiene potasio y magnesio, además de ser una rica fuente de hidratos de carbono. Para el batido de plátano y avena, necesitarás los siguientes ingredientes. Uno vaso de leche entera, cuatro cucharadas de miel, uno banana o plátano, 50 gramos de avena cruda, proteína de suero de leche, uno cucharadita de canela. La miel aporta carbohidratos, proteínas y múltiples vitaminas, con lo que es un alimento muy completo y sano, además de ser de gran ayuda para ganar peso con salud, ya que es un alimento bastante calórico. Batido de verduras y queso rallado. Los batidos para engordar no tienen que ser únicamente dulces, también pueden ser salados. Aquí os presentamos una variedad muy completa de batido de verduras, lleno de sabor y vitaminas. Puedes presentarlo como una sopa, un puré caliente o una crema fría, lo dejamos a tu elección. Para preparar este batido de verduras, necesitarás reunir lo siguiente. Medio taza de caldo de verduras, medio taza de leche, dos cucharadas de queso rallado, uno cucharada de aceite de oliva, tres cucharadas de avena, uno trozo de calabacín rallado, uno cucharadita de levadura de cerveza. La levadura de cerveza regula nuestros niveles de glucosa en sangre y está indicada para personas con anemia, además, contiene altos niveles de proteína y ayuda a aumentar la masa muscular. Consejos para subir de peso. Tal y como hemos visto, existen muchos motivos que impiden a una persona subir de peso, pero si se siguen una serie de consejos se puede aumentar la masa corporal de una forma equilibrada y saludable. Come cada tres horas e intenta incluir en cada comida carbohidratos, proteínas y grasas. Consume calorías de productos saludables como frutos secos, aceite de oliva, aguacates o aceitunas. Incluye muchas proteínas en tu dieta, pero preferiblemente de origen vegetal. Bebe mucho líquido, pero evitando productos gaseosos o con azúcares añadidos. Aumenta las calorías en tus comidas, pero de forma saludable, sin recurrir a grasas saturadas y alimentos procesados. Retrasa la hora de la cena y consume alimentos nutritivos. Practica ejercicio en el que prime el desarrollo muscular, como los ejercicios de resistencia.